Hoy se celebra el día de la justicia gratuita y de los abogados de turno de oficio. Con tal motivo el ilustre colegio oficial de abogados de Orihuela ha instalado una mesa informativa en el palacio de justicia. Varios representantes de la comisión del turno de oficio han estado atendiendo a los medios de comunicación y a la multitud de personas que se han acercado al punto informativo. Han explicado en qué consiste su labor y han valorado muy positivamente las acciones desarrolladas en el pasado año. Según nos han explicado representantes del colegio de abogados de Orihuela como Julio Grau y Antonia Molina hay unos 177 letrados que componen el turno de oficio en los partidos judiciales de Orihuela y Torrevieja. En el pasado 2010 atendieron a 5.120 casos de tipo civil y penal y se encargan de la guardia 24 horas para asistir a los detenidos, extranjeros, víctimas de malos tratos y menores. Cabe destacar que existe un turno propio de la violencia de género en el que se dedica una especial atención a esta lacra de la sociedad. Hoy 12 de julio responde este acto a una iniciativa que parte del Consejo General de la Abogacía Española con motivo del decimoquinto aniversario de la entrada en vigor de la ley 1.1996 de justicia gratuita y bien con lo que se trata es de fomentar, promocionar, que hoy en día más con los tiempos difíciles económicos que corren la facilidad que puedan tener todos los ciudadanos de acceder a una justicia gratuita cuando los medios económicos de los que disponen no sean los suficientes. Aquí desde el Colegio de Abogados de Orihuela desde hace muchísimos años que se creó la comisión del turno de oficio con motivo precisamente de la entrada en vigor de esa ley se prestan esa asistencia en un triple nivel. Digamos por un lado el colegio en su ámbito competencial en los partidos judiciales de Orihuela y Torrevieja actualmente consta con 177 letrados que están adscritos a ese turno de oficio y asistencia al detenido y bien y ellos elaboran una labor encomiable y muy difícil puesto que aparte de la remuneración que bueno que dista bastante con los varenos que paremos que puedan ser normales en circunstancias del ámbito privado bien en un primer nivel digamos que se asiste todas las semanas los martes y viernes en los servicios de orientación jurídica que el colegio dispone las dependencias que tienen los palacios de Torrevieja y de Orihuela palacios de justicia y bien allí se atiende a todo tipo de personas que acuden a solicitar el beneficio de la justicia gratuita siempre tienen a su disposición un letrado que analiza en una primera consideración si tiene o no reúne los requisitos económicos fundamentalmente para acceder a ese beneficio de justicia gratuita y en un segundo lugar se hace un análisis somero y breve de su pretensión para ver si es viable o no para con la finalidad también de no colapsar los tribunales de justicia que ya de por sí lo están. En un segundo nivel también disponemos de un servicio de guardia asistencia de 24 horas para el detenido en tanto en los partidos judiciales de Orihuela y Torrevieja disponemos de tres letrados diarios y bien también se han disparado en los últimos años también el número de asistencias prestadas disponemos de un turno especial para los ciudadanos extranjeros también para el ámbito de las víctimas de la violencia doméstica y en tercer lugar también para los menores que precisan de un jurado jurisdiccional especial. El año pasado tuvieron cerca de 9.000 solicitudes de personas que necesitaban la asistencia gratuita de abogados estos profesionales están perfectamente formados y coordinados desde el colegio de abogados de Orihuela en donde de forma periódica se imparten cursos de formación permanente y reciclaje también a la hora de atender las demandas de un particular se lleva a cabo un informe para conocer la situación del demandante y así saber si es susceptible de ser atendido por el turno de oficio ya que está destinado a personas que no pueden costearse un abogado. La verdad es que yo creo que el servicio funciona digamos con cierta agilidad y la gente pues puede optar a ejercer su derecho de defensa pues de forma gratuita con todas las garantías que es lo que pretende el servicio de orientación jurídica y el turno de oficio en definitiva. También desde el colegio de abogados hacen una puesta en valor de los letrados del turno de oficio que con grandes sacrificios en muchos casos propios y un desembolso particular llevan a cabo una gran labor y están muy preparados a través de las prácticas que coordinan desde el propio colegio de abogados y también de la experiencia de los de otros compañeros de trabajo a través de cursos que son impartidos de forma periódica en la sede que tiene el colegio en Orihuela. Hacer hincapié en la labor que hace el letrado el abogado del turno de oficio que es una labor de una dedicación absoluta realmente incluso poniendo de sus propios medios muchas veces para trasladarte el día de la guardia a los sitios donde te están llamando el día del juicio pues si es un juicio que tú recibes en Orihuela te tienes que ir a viajar y decir además que los letrados del turno de oficio están muy preparados aquí en Orihuela acceden por medio de tres años en la escuela de prácticas jurídicas o tres años trabajando en despachos es decir con esa práctica de despachos y además haciendo un examen es decir que son personas que aparte de haber hecho su carrera se preparan bastante y desde el colegio de abogados además se les está dando continuamente una formación es decir todo eso que ha dicho julio de que se atienden a menores pues se dan cursos de menores se atienden a mujeres víctimas de violencia de género pues se dan cursos de violencia de género se atienden o se asisten a detenidos pues se dan cursos continuamente de reciclaje con las novedades que hay a nivel de derecho penal